Ultratelefono Alfonsina Storni Con Horacio, ya sé que en la vejiga tienes ahora un nido de palomas y tu motocicleta de cristales vuela sin hacer ruido por el cielo. Papá, he soñado que tu dama Juana está crecida como el tupungato, aún contiene tu cólera y mis versos. Echa una gota, gracias, ya estoy buena. Iré a veros muy pronto, recibidme con aquel sapo que maté en la quinta de San Juan, pobre sapo, y a pedradas. Miraba como bue y mis dos primos lo remataron, luego con sartenes funeral tuvo y rosas lo seguían. Gracias. 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 Gracias.